El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Natividad desde este su espacio con los ojos de María. En esta tarde del lunes 8 de marzo, día de San Juan de Dios, pero además de ser un día dedicado a este santo y que estamos en el marco de la cuaresma, también hoy damos un gran saludo a todas las mujeres, bueno, que nos escuchan, pero del mundo entero. Hoy le enviamos ese saludo, pedimos a Dios y a María Santísima una bendición muy especial por esas mujeres que en cualquier rincón de nuestro planeta terráqueo están desempeñando una función tan destacada y tan importante como es esa misión que Dios ha confiado al alma femenina, ser madre, ser mensajera del amor de Dios. Porque cuando Dios quiso dar un corazón a la mujer, se miró a él mismo. Y por eso de la mujer es que sale ese amor tan grande a similitud del amor de Dios. Pues vaya nuestro saludo para todas y cada una de las mujeres del mundo entero. Como siempre, llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Saludamos también a la señora Zayda Cárdenas, que está en los controles y que nos presta este servicio para poder llegar hasta ustedes, este espacio con los ojos de María, que intenta dar un mensaje sobre la Santísima Virgen Madre de Dios. También hoy saludo muy cordialmente a Oriana Calderón, que ha tenido que quedarse en su casita en reposo porque tuvo una sencilla intervención, pero por eso no nos va a acompañar hoy en nuestro programa. Y bueno, el saludo de parte de quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo. Hoy, como les digo, pues vamos a destacar ese papel tan importante de la mujer, pero basándonos en el ejemplo claro y sencillo y, bueno, y admirable de la mujer. La mujer de fe, esa mujer que es modelo para todas las demás mujeres. Me imagino que todos saben de quién les hablo. María Santísima. Esa mujer que Dios mismo destinó para que aplastara la cabeza de la serpiente. Esa mujer a la que Él mismo, mirándola desde la cruz, nos dio como madre a toda la humanidad. Esa mujer que fue la que motivó el primer milagro de Jesús. Esa mujer que justamente desempeña el papel tan importante de la lucha entre el dragón infernal y la descendencia de Jesús, pero que María Santísima, pues es la que nos acompaña en esa lucha. Por eso en el Apocalipsis vemos a esa mujer que lucha contra el dragón. Esa es la mujer que aparece en toda la Sagrada Escritura, que también estaba presente en Pentecostés. Los hechos de los apóstoles nos lo relatan muy bien. Pues hoy vamos a hablar de esa mujer, esa gran mujer, enfocándolo como modelo de toda mujer. Por eso vamos al primer tema musical y al regreso les pido que estén muy atentos para que vayamos viendo los ejemplos que la Santísima Virgen María nos quiere dar, sobre todo a las mujeres, pero pues lógicamente también a todos sus hijos. No se vayan que ya en breve regresamos. Dios los bendiga. Está presentando, con los ojos de María. Ya seguimos con ustedes, ya en este segmento, donde vamos a iniciar propiamente el tema acorde a este día, Día de la Mujer. Pero tomando ocasión de este día, pues vamos a destacar la figura de la Santísima Virgen como la mujer por excelencia, la mujer modelo, a la que todas debemos asemejarnos. Es muy importante porque ciertamente que cuando Jesús nos la dio por madre al pie de la cruz, cuando Dios mismo la diseñó en su mente desde toda la eternidad, en su mente divina, María siempre existió, pues la adornó con dones y privilegios. Y ya desde muchísimo tiempo atrás fue como quien dice, diseñando esa madre modelo, esa mujer que tendría que ser la que encerrara en sí todas las excelencias de la mujer, del alma femenina. Y justamente todas las mujeres célebres del Antiguo Testamento figuran a María. Por ejemplo, Eva es madre de la humanidad. Ciertamente que en el caso de Eva, pues fue para nuestra perdición porque desobedeció al mandato del Señor. Eva fue como el punto y final de la creación de Dios. Su presencia señalaba como la conclusión de toda la creación y fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Según nos lo dice San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7. Ciertamente que en su estado original estaba incontaminada, ¿no? Dios la creó sin ningún mal, sin ningún pecado, libre de cualquier enfermedad, de cualquier defecto. La preservó de toda imperfección. Eva era pues así el arquetipo perfecto de la excelencia femenina. Era magnífica en todo sentido. Por lo tanto, digamos, ella tuvo esa excelencia, pero ciertamente que la Santísima Virgen reúne todas las excelencias de las mujeres del Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, el caso de Sara, que fue la esposa de Abraham y madre de Isaac. Según el libro del Génesis, su nombre original era Sarai, pero Dios lo cambió por Sara, ¿no? Y realmente, pues, ella, pues, siendo ya anciana y estéril, deseando que se cumpliese la voluntad de Dios respecto a la descendencia de Abraham, le pidió a Abraham tener un hijo por medio de su esclava, Agar. Pero más tarde, después del nacimiento milagroso de su propio hijo, Isaac, dio a luz a su propio hijo, ¿no? Isaac. Sara es la única mujer en la Biblia a la que Dios habla directamente. Abraham admiraba su don de profecía y su inteligencia, escuchando todos sus consejos. Esta exposición que quiero hacerles de las mujeres del Antiguo Testamento va enmarcado a que podamos descubrir que María es mucho más que todas las mujeres del Antiguo Testamento. María encierra en sí como todos los dones que Dios fue poniendo en las demás mujeres y, por lo tanto, por eso reúne en ella todas las aspiraciones del alma femenina. Cualquier mujer que quiera ser feliz, que quiera agradar a Dios, que quiera alcanzar la santidad, dedíquese a imitar a la Virgen Santísima y logrará ser una mujer perfecta. Así como quien dice, la madre de familia que quiera ser una buena mamá, mire a la Virgen María, cómo cuidaba ella de Jesús, cómo lavaba los pañales, cómo nos dice la Sagrada Escritura que todo lo conservaba en su corazón, cómo nos dice que en todo momento estaba pendiente de su hijo Jesús. Así debe ser una madre. Una mujer que quiera ser buena esposa, igual, tiene que alcanzar la capacidad de poder atender bien a su esposo, atender bien a su marido y propiciarle esas atenciones que como mujer casada debe hacerle. Una mujer del hogar, una ama de casa, debe también saber descubrir en eso tan sencillo y humilde como es los menesteres de la casa, poder entender que ahí está la grandeza también de una mujer. Una mujer no es menos porque se dedique a las tareas de la casa, a los oficios, a lavar, a planchar, a cocinar. Eso nos hace más mujeres, no nos hace menos mujeres. Hoy día que la sociedad intenta decirnos que la mujer debe destacarse por un empleo grande, por una profesión y que debe, como quien dice, ponerse como en parangón y similitud con el varón. No tiene por qué ser así. O sea, puede ser que, claro, una mujer se quiera dedicar a estudiar y quiera profesionalizarse. Pues bendito sea Dios, si a eso la llama el Señor, pues bendito sea Dios y luce por eso. Pero que eso no le quite feminidad y que por eso no menosprecie tareas de la casa, por ejemplo, que no nos hacen menos mujeres. Una mujer que se dedica a su hogar, que está pendiente de su esposo, de sus hijos, que limpia la casa, que lava la ropa, no es la criada del servicio. Es una madre, es una esposa, es una ama de casa, es una mujer similar a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, no nos dejemos influenciar por una sociedad que quiere que la mujer destaque por otras funciones y que quiera, como quien dice, infravalorar esas tareas tan propias de la mujer que la hacen, pues, como tener un encanto especial, ¿no? Cuantos hombres incluso a veces se van de la casa porque no encuentran en su hogar esas atenciones, esos detalles que tiene la mujer, que tiene la madre, que tiene la esposa. Por lo tanto, queridas amas de casa, queridas mujeres que se dedican a las tareas del hogar, ánimo adelante, a destacarse, por eso, esas funciones tan nobles y tan llenas de dignidad que no nos hacen menos mujeres, recuérdenlo siempre. Pero vamos al siguiente tema musical y seguiremos exponiendo poco a poco algunas de las figuras del Antiguo Testamento. Les recuerdo, queridos hermanos, que pueden escribir al 0424-243-5169. Pueden compartir algún mensaje respecto al tema, pueden hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, también, sobre todo, pedir oraciones. Recuerden nuestra campaña del reinado de María en torno de este mensaje de rezar el Santo Rosario todos los días alrededor del mundo. Ya son más de dos millones de personas las que están inscritas. Por lo tanto, cuando te anotes en esta campaña de oración del Rosario con el reinado de María, participarás de la oración de todas esas personas que rezarán por ti. Recuerda, 0424-243-5169. Vamos al tema musical y ya regresamos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Aquí estamos con ustedes, siendo las 5 y 20, más o menos, de esta tarde, 8 de marzo del año 2021, a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Hablando en este día de la mujer por excelencia, que es la Santísima Virgen María, la que nos sirve como modelo, la que está siempre a nuestro lado para acompañarnos e indicarnos cómo debemos comportarnos. Hace un momento estábamos exponiendo algunas grandes mujeres del Antiguo Testamento que nos van, de alguna manera, prefigurando lo que se iba a ver después, que era la figura excelsa y prodigiosa y maravillosa de la Santísima Virgen María, mujer por excelencia. También veíamos el caso de Sara, la mujer de Abraham. También veíamos, por ejemplo, Eva, Eva, que fue la madre de todos los seres vivientes. Tenemos el caso de Ruth. El libro de Ruth narra la historia de Elimelec, un hombre de Belén, de Judá, quien emigró con su familia al país de Moab. Su esposa era Noemí y sus dos hijos, Kilión y Mazló. Al morir Elimelec, sus dos hijos se casaron con Orfá y con Ruth, respectivamente. Ambas eran de Moab. Sin embargo, pues años más tarde murieron Kilión y Mazló, y Noemí decidió regresar a Belén, acompañada por sus dos nueras. Pero en un momento les dijo, no, tranquilas, pues vayan y hagan su vida y, bueno, vuélvanse a casar. En el caso de Orfá, pues lo hizo así. Pero Ruth decidió quedarse con Noemí por lealtad hacia ella. Vemos aquí una virtud muy fundamental en la mujer, la lealtad. El alma femenina siempre se caracteriza por esto, la lealtad. Sin embargo, sobre todo hoy día nos vemos influenciadas por tantas, tantas situaciones adversas y tantas, diría yo, como acechanzas de la sociedad actual que nos hacen cambiar de rumbo y nos hacen comportarnos no como nosotras debemos comportarnos, sino como la sociedad quiere que nos comportemos. Yo quisiera destacar en este momento lo que se llama en términos espirituales el respeto humano. No sé si todos los oyentes saben a qué me refiero, pero es muy simple. El respeto humano indica una actitud que muchas veces nos amenaza, sobre todo a las mujeres, que es actuar, actuar por respeto a las demás personas, pero sin importar lo que piense Dios, sin importar lo que piense uno mismo, sino sencillamente por encajar en la sociedad, en el ambiente en el que estoy, voy actuando y procediendo aunque sea completamente distinto a mi modo de ver y pensar. Esto se llama respeto humano, obrar por vergüenza al que dirán. Y esto es algo muy malo, esto es algo muy, digamos, que nos impone una situación muy difícil porque nos hace comportarnos de una manera contraria a nuestras convicciones y eso hace que nos equivoquemos en muchas ocasiones. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que una joven quiere encajar en su grupo de amigos, pero resulta que esta joven es muy cristiana, muy católica, reza el rosario, va a misa los domingos, suele bendecir los alimentos antes de comer y así lo comienza a hacer en la universidad, en el ambiente donde se encuentra. Y de repente comienza a ver que sus amistades se burlan de esas creencias, esos formulismos, le dicen así muchas veces, ese modo de comportarse. La joven por encajar en ese ambiente deja sus convicciones y por respeto humano comienza a comportarse contrariamente a eso que sabe que está bien. Eso significa perder nuestra propia identidad, perder nuestra personalidad y cambiar simplemente por lo que digan los demás. En ese sentido, pues la lealtad que nos debe caracterizar no existe, no es algo como leal y sincero y noble que yo digo, bueno, aunque todos se burlen de mí, me hagan bullying y demás, yo esto no lo voy a cambiar porque esto es lo que debo hacer, es lo que me enseñaron en mi casa, es lo que siempre he aprendido y por lo tanto no debo cambiar por las risas de algunas personas, ¿no? Esto es una de las características del alma femenina que deberíamos adquirir porque la tuvo la Santísima Virgen María. María Santísima no tuvo miedo de presentarse como la madre de un ajusticiado a morir en la cruz. María Santísima se presentó delante de toda la sociedad judía, aunque le hubieran dicho tú eres la madre de un ser que muere en la cruz. Recordemos que en ese tiempo morir en la cruz era una de las mayores maldiciones. Y sin embargo la Santísima Virgen no tuvo reparo, no tuvo respeto humano, no pretendió disimular su condición y simplemente aceptó, aceptó lo que se le venía. Esta sería una muy buena práctica para todos nosotros, mujeres o no, o sea, mujeres o hombres, para todos. Hoy me estoy refiriendo más que todo a la mujer por ser un día tan especial dedicado a la mujer, pero destacando, como digo, pues esa mujer de fe, porque lamentablemente hoy día la mujer quiere parecerse a las cantantes, a las actrices, a todas las artistas que nos presenta la pantalla de la televisión o las redes sociales. Y muchas veces no nos damos cuenta de qué costumbres tienen esas personas que se dicen famosas. Muchas veces incluso descuidamos nuestros propios criterios, nuestros propios valores religiosos, simplemente por parecernos a una famosa que aparece en la televisión pero que quizá no tiene ningún principio religioso. Y es lamentable que la figura de la Santísima Virgen María, que como dije antes es la mujer modelo, pues quede como en el olvido y que sean muy pocas las mujeres que se comprometan y se propongan imitarla cuando ella es la que realmente nos enseña cómo es una mujer ideal. Vamos al siguiente tema musical y continuaremos en breves momentos. Continuamos aquí a través de Radio Natividad. Recuerden que pueden solicitar oración al teléfono 0424-243-5169. Cualquier tipo de oración que quieran para que encomendemos a Dios a través de la Santísima Virgen María. Si quieren alguna intención en la Santa Misa ante el Santísimo, aquí tenemos siempre el Santísimo expuesto, pues recibimos con gusto sus peticiones. Siguiendo con nuestro tema de cómo la Santísima Virgen María es la mujer por excelencia, la mujer que se presenta como modelo, digno de imitar, pero viendo todo esto desde el punto de vista también de mujeres que han destacado a lo largo de toda la historia de la salvación, venimos ahora con la profetisa Ana, una mujer que según nos relata el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 36 al 38, era hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hasta 84 años, hacía, perdón, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos aquí una mujer dedicada al servicio de Dios, ayunos y oraciones, a pesar de su avanzada edad no dejaba ni un momento de servir al Señor en el templo. Y resulta que cuando la Santísima Virgen con José fue al templo, pues se encontraron con Simeón y con la profetisa Ana, que hablaba, pues hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Si comparamos a la profetisa Ana con la Santísima Virgen María, vemos también en la Santísima Virgen María, esa dedicación al servicio de Dios, desde muy temprana edad hasta muy avanzada edad. No sabemos exactamente la edad en la que murió la Santísima Virgen María, en la que tuvo esa dormición y fue llevada por Dios al cielo, pero sabemos que pasó varios años después de la muerte de Cristo, por lo tanto se puede considerar que llegó a cierta edad, ¿no? Y sin embargo, toda su vida dedicada al servicio de Dios. Qué bonito es pensar en una mujer que dedica su vida al servicio de Dios. Una mujer soltera, una mujer casada, una mujer viuda, que aún así, aún su situación, la que sea, no deja de servir a Dios. Y se me viene a la mente el caso, por ejemplo, de Ana María Tairi, una santa, bueno, beata, todavía no ha sido canonizada, pero ojalá que próximamente, dentro de poco pueda hacerlo. Era una mujer italiana, muy devota, muy devota, que recibía mensajes de Dios, siempre dedicada al servicio del Señor. Tenía a su esposo, tenía a su familia y, sin embargo, venían a consultarla sacerdotes, religiosos, personas de importancia, porque era una mujer de mucha sabiduría. Y toda esa sabiduría la tenía debido a que siempre procuró el servicio a Dios. Pues un día, Ana María Tairi estaba en el templo y Dios le dijo, Ana, ¿ves a toda esta multitud de personas que están aquí reunidas? Y Ana María le dijo, sí, Señor, veo a toda esta gente, estaba muy llena la iglesia, era un gran templo y estaba repleta de fieles. Y el Señor le dijo, Ana María, en el templo solo hay dos personas que de verdad están aquí por amor a mí. A las demás les daría igual estar aquí que estar en un partido de fútbol o en un teatro. Y Ana María Tairi comprendió que Dios estaba necesitando almas que se entregaran de lleno a su servicio. Y que con amor, con dedicación, con esa abnegación diaria de cumplir los propios deberes, consolara a Dios de esas ingratitudes que recibe en el mundo. Una mujer de fe fue Ana María Tairi, ciertamente. Como Ana, la profetiza, como tantas mujeres que se han decidido a imitar a la Santísima Virgen, la mujer de fe. Mujeres que renuncian a muchas vanidades que ofrece el mundo, a muchas pérdidas de tiempo, como es esto que mencionaba nuestro Señor, ir a un teatro, ir a un partido de fútbol. En el caso de las mujeres, cuántas veces, y quizá entre nuestras oyentes, se encuentren muchas que se la pasan el día viendo televisión. La novela. No me pierdo la novela. La novela. Y pareciera que eso me da, como quien dice, me llena. Pero a la larga no llena, porque, pues, descuidamos muchas veces otras cosas que son las que nos van a dar plenitud. Y entre ellas está el servicio a Dios. Cuántas personas dejan de orar, dejan de rezar un rosario, por ejemplo, dejan de ir a la Santa Misa por pasatiempos, por ir a la playa, por ver televisión, por estar en las redes, ver una película, salir con los amigos. Sin embargo, la mujer de fe, María, las mujeres que la han imitado, y bueno, me refiero hoy a mujeres, pero todos los santos que han imitado a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor, se han dedicado al servicio de Dios constante, abnegado, silencioso. Y a eso animamos hoy a todos nuestros oyentes, de forma particular a las mujeres. Mujeres que vayan viendo cómo la Virgen María llevó cada uno de sus momentos, cada una de sus situaciones tan dolorosas y tan difíciles, pero que supo realmente sobrenaturalizar y poner el toque de Dios, siempre al servicio de Dios. Pues vamos entonces al tema musical que nos adorna este espacio, y al regreso vamos a examinar algunas de las virtudes que tiene la Santísima Virgen María, y las vamos comparando con las que podemos cultivar también nosotros en la actualidad. Ya volvemos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Seguimos entonces en este espacio con los ojos de María, siendo ya casi la hora de terminar. Son las 5.40 de la tarde. Vamos a ir concluyendo. Sin embargo, voy a leer un mensajito que nos llega. Recuerden, pueden escribir al 0424-243-5169. Les animamos mucho a que se inscriban en el reinado de María. Es una campaña de oración muy especial. Participan en virtud de los méritos de Cristo, se comparten méritos y participan de la oración unos de otros. Ahora, como dije antes, son más de 2 millones de inscritos a nivel mundial. Significa que tu Rosario, cuando lo reces, no estará solo. Estará acompañado de multitud de Rosarios que los demás hermanos rezarán por ti. Y en ese sentido, nos mandan un mensajito diciendo, Buenas tardes, por favor, para que oren por esta pequeña familia, por mis necesidades y las de todas las familias. Por favor, me informan para la cadena de Rosarios, para participar. Y a que ora, gracias, Dios les bendiga. Bueno, realmente, la cadena de oración del reinado de María no implica una hora establecida, sino que cada quien, desde donde se encuentre, a la hora que quiera, en el lugar donde esté, rece el Rosario todos los días o las tres Avemarías. Sabemos que Radio Natividad transmite el Rosario en varios horarios, pues pueden seguir esos horarios para rezar el Rosario y se unen ahí mismo al reinado de María. Nos dan simplemente sus nombres para orar por ustedes y poner todas sus intenciones en nuestras peticiones. Bueno, siguiendo el tema de la Virgen Santísima como mujer de fe, como mujer modelo de todas las mujeres, vamos a ir contemplando un poco las virtudes de la Santísima Virgen. Algunas, porque realmente querer hacer una exposición de todas las virtudes de la Virgen María, pues creo que no nos alcanzaría el tiempo, por más que estuviéramos todo el día hablando de eso. Porque nuestra Santísima Madre tiene un corazón repleto de virtudes. En ella florecen todas las virtudes, de todos los colores, de todos los tamaños. Por eso siempre digo, acudir a la Virgen Santísima es encontrar lo que cada uno necesita. Ella lo tiene todo. Dicen que todo lo que Dios permitió en los santos, lo ha cumplido más plenamente en la Virgen María. Una de las principales virtudes en las que la Santísima Virgen destaca es la humildad. La humildad, esa humildad que realmente la hizo conocer quién era Dios y quién era ella. La humildad no significa, como en otras ocasiones lo hemos hablado, no significa que andemos diciendo cosas malas de nosotros mismos. A veces eso simplemente es algo donde se esconde más soberbia. La humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo. En palabras de Santa Teresa sería decir, como ella misma lo manifestaba, la humildad es la verdad. Y por eso destacamos esto de la Santísima Virgen María porque ella veía las riquezas que Dios estaba obrando en su alma. Ella sabía que todas las generaciones le iban a llamar bienaventurada y no tuvo reparo en decirlo, en el Magnífica, en decir que todo el mundo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Muchas veces hay personas que se creen más que los demás y van, como quien dice, exponiendo todas las virtudes que tienen, pero se adueñan de esas virtudes. Y no saben expresar y agradecer a Dios por haberles concedido ese regalo. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos concede y saber valorar que es obra suya. Como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te embaneces? ¿de qué presumes? María Santísima sabía que no tenía nada por lo cual presumir, porque todo lo bello que en ella hay es obra de Dios. Y por eso dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la pequeñez, la bajeza de su esclava. Por eso María Santísima, por esa humildad, ella supo llamarse esclava del Señor. Yo pregunto a las mujeres y me pregunto a mí misma, ¿quién quiere ser esclava hoy? Si a nosotros nos dicen, mira, vas a ser mi esclava, claro, ciertamente que no podemos ser esclavos de cualquiera. No podemos ser esclavos del demonio. Pero tenemos que saber vivir la esclavitud al Señor, como lo hizo la Virgen María. Y esa esclavitud al Señor, ese ponernos en las manos del Señor, será lo que nos da plenitud, será lo que nos dé la felicidad, como lo hizo la Virgen María. Aquí en un libro que tengo dice, citando esta frase tan hermosa de la Santísima Virgen María, en Lucas 1, 38. Oh María, que te reconociste la esclava del Señor, enséñame a consagrar toda mi vida al Señor. Quisiera terminar esta exposición de la humildad de la Virgen con una breve reflexión. Todos los maravillosos efectos que la gracia produce en nuestra alma se realizaron en María con una plenitud y un realce, una fuerza y un realismo totalmente particulares. Si toda alma en gracia es hija adoptiva de Dios y templo del Espíritu Santo, la Virgen lo es por excelencia. Ella fue la que tuvo en su alma la Santísima Trinidad en mayor plenitud. Y todo esto porque se hizo esclava. María Santísima también destaca en pobreza. Ella fue pobre y humilde, pobreza de espíritu, pobreza de espíritu, fue obediente, tuvo fe, fue caritativa, fue alegre, vivió la castidad, vivió la modestia, vivió el espíritu de trabajo, vivió ese constante espíritu de oración. Ella fue de verdad la mujer por excelencia, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Realmente confiemos en la Santísima Virgen María y pidamosle hoy a ella que bendiga a todas nuestras familias, sobre todo a las mujeres. Esas mujeres que tienen que ser papá y mamá a la vez. Esas mujeres que han sido a veces menospreciadas y burladas por un hombre. Esas mujeres que a veces sufren por ser el sexo débil, que no saben valorarse, que creen que para que alguien las mire tienen que condescender con propuestas deshonestas. Vamos a ir a un tema musical y al regreso recitaremos las tres Ave Marías por todas esas mujeres por medio de las cuales ha venido tanta vida al mundo. Porque todos hemos venido a nuestro mundo por medio de una mujer, esa mujer que Dios eligió para traernos al mundo. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los ojos de María. Bueno, ya en nuestro último segmento, rezamos por todas las intenciones que nos han sido confiadas. Ahora otro mensaje que nos llega. Buenas tardes, pido oración por mis hermanos y mis hijas. Que Mamita María interceda ante nuestro Señor para que reine la paz y aumente la fe. Amén. Que así sea. Vamos entonces a recitar las tres Ave Marías, como les dije antes, pidiendo hoy especialmente por todas las mujeres, por las mamás que escuchan, las esposas, en general las mujeres solteras, casadas, viudas, todas las mujeres. Que la Virgen Santísima las guarde en su corazón maternal. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues que Dios y María Santísima les bendigan, les guarden, les acompañen y que en todo momento esté presente la Santísima Virgen. Les recordamos que llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zaira Cárdenas que estuvo en los controles con nosotros, quien les habla, hermana Luz Miria Giraldo, agradece su atención y les esperamos, Dios mediante, mañana de 1 a 2 de la tarde en su espacio con los ojos de María y el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde. Feliz tarde, Dios los bendiga. Con los ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. Déjate guiar por ella. Te esperamos el próximo sábado.